¿Cómo estamos con Chabamba? Esta canción dice, adorar Desde el norte hasta el sur Desde los montes hasta el mar Tu pueblo canta sin cesar Hombres, mujeres, niños, todos adorar Adorar Desde el norte hasta el sur Desde los montes hasta el mar Tu pueblo canta sin cesar Hombres, mujeres, niños, todos adorar Adorar Levanta nuestras manos Abre el corazón Que Jesús habite nuestras vidas Para vivir junto a Él Levanta nuestras manos Abre el corazón Que Jesús habite nuestros corazones Para vivir junto a Él ¿Dónde está la alegría? Música Desde el norte hasta el sur Desde los montes hasta el mar Tu pueblo canta sin cesar Hombres, mujeres, niños, todos adoran Levanta nuestras manos Abre el corazón Que Jesús habite nuestras vidas Para vivir junto a Él Levanta nuestras manos Abre el corazón Que Jesús habite en nuestros corazones Para vivir junto a Cristo vive Cristo vive, te siento Mi Cristo vive, Cristo vive Te siento en mí El Señor El Señor Muy buenas noches a todos ustedes ¿Cómo lo están pasando?